Esta es una producción de FIAT Corazón de María 15 de febrero, hoy celebramos a los santos Faustino y Jovita Faustino y Jovita eran hermanos nacidos en Brescia y venían de una de las familias más importantes de esta ciudad ambos santos predicaron valientemente el cristianismo en tanto que el obispo de la ciudad se había escondido por temor su celo fue que las paganos les exigían a renunciar a su fe torturados y enviados a Milán, Roma y Nápoles de donde volvieron finalmente a Brescia sin embargo estos santos durante la travesía los santos consiguieron bautizar a una multitud de gente solo por citar un ejemplo en el viaje de Roma a Nápoles bautizaron a casi 200.000 personas gracias a su testimonio y sobre todo a la coherencia con la que ellos vivían el Evangelio en vista que ni las torturas ni las amenazas consiguieron doblegar su constancia el emperador Adriano que se hallaba de paso en Brescia ordenó que fueran decapitados la ciudad de Brescia los venera como sus principales patronos y pretende poseer sus reliquias actualmente estos santos son venerados en Italia con gran fervor pidamos a estos santos su intercesión por los cristianos perseguidos en Medio Oriente en China, en Corea, en Japón, todos estos países que no dejan pronunciar y proclamar el Evangelio también por todas aquellas esas misioneras y religiosos que son secuestrados y violentados por defender el Evangelio San Faustino y Jovita ruega por la paz en el mundo